Música 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 Luego era platicada cuando todavía un compositor y decidíamos que a quienes hicimos canciones en las ciudades como que ya nos queda muy poca posibilidad de inspiración bucólica ya no hay jardines ya no hay nada en el espacio siempre hay una inspiración pero siempre he pensado que aquí en México todavía nos quedan en celos cuando nos vamos a conseguir volver a verlos y que la ciudad de México es considerado así nos los los seres más espectaculares que hay en el mundo entonces bueno yo uso esta edición de que a la presión de eso no se puede seguir en el futuro de la ciudad de México gracias a la verdad hay que dejar de que muera la tarde no hay que dejar pasar un sol así continuada a circundar pero jamás he visto un cielo igual a su vez un barco de placa no hay que dejar pasar con su amor espuma de coral no hay que dejar pasar no hay que dejar pasar que no hay que dejar en la ciudad que hace que el colapso Es el que siente la inmovilidad El viejo río mis cuasas está estancado en la eternidad ¿Cómo estoy? ¿Cómo no caer? ¡También tú te irán! Deja que afuera se maten entre todos Cojamos mientras tanto todo el tiempo ¡Esta escuela! ¡Esta escuela! Como el sol cuando caes Como el sol también tú te irán ¡Esta escuela! Música Aplausos